Ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, pero no podemos estar más contentos con la fantástica resurrección que ha experimentado el rol occidental de corte clásico en los últimos años. Un género que estuvo prácticamente abandonado durante demasiado tiempo y que a finales de los 90 y principios de siglo nos brindó multitud de horas de pura diversión viviendo todo tipo de épicas y complejas aventuras frente al monitor de nuestro ordenador. Ahora nos toca analizar Pillars of Eternity 2, la secuela de uno de los principales responsables del resurgimiento de este tipo de juegos, por lo que eran muchas las esperanzas que teníamos depositadas en él. Y sí, ha estado a la altura de las expectativas. Ante todo, queremos dejar claro que estamos ante una aventura muy clásica que busca emular lo más fielmente posible la sensación de estar jugando un juego de rol de papel, lápiz y dados, haciendo de su narrativa uno de sus principales pilares. Esta vez la historia es una secuela directa de su predecesor, por lo que os recomendamos jugarlo primero antes de saltar a esta segunda parte, ya que podréis importar incluso vuestra partida para que se mantengan todas las decisiones que tomasteis. Sí, a pesar de todo, preferís adentraros en este mundo directamente con Deathfire, podéis estar tranquilos, ya que el juego hace muy buen trabajo a la hora de resumirnos la historia hasta el momento para que sepamos quiénes somos y cómo hemos llegado al punto en el que comienza esta nueva odisea. Para no estropearos ninguna sorpresa de su trama principal, solo diremos que, por motivos que no vamos a detallar, un antiguo dios ha poseído una gigantesca estatua y se encuentra recorriendo el archipiélago Deathfire, trayendo el caos y la destrucción allá por donde pasa, lo que nos llevará a iniciar una épica persecución navegando por las islas de la región. El argumento es de los que una vez te atrapan, no te sueltan hasta que llegas al final, con multitud de personajes memorables, conversaciones genialmente escritas y sorprendentes giros de guión que nos pondrán constantemente entre la espada y la pared al obligarnos a tomar todo tipo de difíciles decisiones con sus correspondientes consecuencias que irán dando forma a la historia. Queremos volver a recalcar la importancia de la narrativa, ya que es un juego con una ingente cantidad de líneas de texto, por lo que nos pasaremos gran parte de nuestro periplo leyendo. No es un título para jugar con prisas, sino para pararte y paladearlo con calma, disfrutando de sus valores literarios como si nos dispusiéramos a leer un buen libro. No en vano, hay multitud de eventos y momentos al más puro estilo de los libros Elige tu propia aventura, donde nos irán narrando y describiendo los hechos mientras tomamos decisiones, teniendo que realizar alguna que otra tirada de dados para comprobar si lo que queremos hacer resulta en éxito o fracaso, algo en lo que también influirán nuestras destrezas y estadísticas. Entrando ya en lo puramente jugable, Death Fire sigue muy de cerca los pasos de su predecesor, volviéndonos a proponer una aventura de rol con cámara cenital en la que manejaremos a un grupo de héroes mientras visitamos todo tipo de ciudades y nos relacionamos con sus habitantes, aceptando elaboradas misiones secundarias y descubriendo complejas tramas opcionales, explorando peligrosas mazmorras repletas de trampas, ingeniosos puzles y temibles criaturas, etc. El sistema de combate apenas ha sufrido cambios en lo que a mecánicas generales se refiere, pudiendo pausar la acción en cualquier momento para dar órdenes y colocar a nuestros personajes en posiciones ventajosas, ya que aquí un buen posicionamiento es clave, al igual que seguir una buena estrategia. Si simplemente os dedicáis a seleccionar a todo vuestro grupo y mandarlos atacar al frente, probablemente acabaréis dando con vuestros huesos contra el suelo de forma humillante. Lo mejor de todo es que ahora contamos con muchas más herramientas y opciones que en la primera parte, multiplicando así exponencialmente nuestras posibilidades a la hora de diseñar estrategias y personalizar a nuestros héroes. Por ejemplo, una de las novedades más celebradas la tenemos en la inclusión de las multiclases, de modo que nuestros personajes podrán aprender habilidades de dos clases diferentes, aunque claro, no podrán acceder a las más poderosas de ninguna de las dos, y su progresión será algo más lenta, a cambio disfrutando una versatilidad mucho mayor. Por otro lado, ahora nuestro límite de nivel se ha aumentado de 12 a 20, o lo que es lo mismo, muchas más habilidades y hechizos para escoger al disponer de más puntos de habilidad, enriqueciendo tanto las batallas como nuestra progresión. Uno de nuestros mayores temores con los combates radicaba en la reducción del tamaño de nuestro grupo, pasando de 6 a 5, algo que no teníamos muy claro cómo iba a afectar el equilibrio de los enfrentamientos. Por suerte, os alegrará saber que este cambio ha sido bastante acertado, ya que nos obliga a escoger con mucho más cuidado la composición de nuestro grupo para intentar cubrir todos los roles posibles a la vez que mantenemos una buena sinergia. Pero las mejoras no acaban aquí, ya que la inteligencia artificial aliada también se ha revisado, siendo mucho más configurable y actuando de forma más eficiente en cada situación. Eso sí, mucho ojo, pues la inteligencia artificial enemigo también ha mejorado, y nos sorprenderá con tácticas realmente temibles que nos pondrán las cosas muy complicadas. Otras de las grandes novedades de esta secuela la tenemos en la implementación de nuestro propio barco. Gracias a este navío, podremos navegar por todo el archipiélago de The Fire, abriendo de esta manera el mundo del juego y dándonos muchísima más libertad que nunca para que exploremos a nuestro gusto. Tanto la escala como la sensación de aventura ha aumentado considerablemente gracias a esto, invitándonos constantemente a que nos desviemos del camino principal para descubrir nuevas islas y explorarlas, ya que casi siempre encontraremos algo interesante que hacer en ellas. Por supuesto, el barco es algo que tendremos que gestionar, de modo que, si queremos avanzar, tendremos que mejorarlo, contratar miembros para nuestra tripulación y obtener recursos para sustentarla y que no baje la moral. Lo que no nos ha terminado de convencer tanto son las batallas navales. Cuando somos atacados por otro navío, la lucha se desarrolla como si de una aventura conversacional se tratara. La interfaz nos dirá en todo momento la distancia entre los barcos y la posición de cada uno, y mediante turnos iremos seleccionando las órdenes que queremos dar a nuestra tripulación, pudiendo disparar con nuestros cañones, embestir, reposicionarnos o incluso abordar para terminar de resolver el conflicto con una batalla normal y corriente sobre las cubiertas de ambas naves. Hay muchos factores a tener en cuenta, como procurar tener el viento a favor para no quedarnos vendidos, y aunque las primeras batallas puedan resultar algo curiosas, al final estos enfrentamientos se llegan a hacer demasiado largos y monótonos, convirtiéndose en una auténtica molestia que procuraremos evitar siempre que podamos. Respecto a su apartado visual, destacar sobre todo su dirección de arte, con un diseño de escenarios y criaturas realmente sensacional, por no hablar de las ilustraciones que veremos en muchas escenas y eventos. En lo técnico vuelve a sorprender lo bien que se integran los escenarios 2D con los personajes tridimensionales, así como las mejoras que han experimentado los modelados y los efectos gráficos cuando los hechizos y las habilidades empiezan a inundar la pantalla. Finalmente, el sonido nos regala una fantástica banda sonora orquestal de corte épico y ambiental, que acompaña a la perfección cada una de nuestras aventuras, contando con algunos temas realmente bellos y evocadores. Los efectos son muy variados y suenan con buena calidad, y el doblaje en inglés resulta sorprendentemente bueno. Aquí cabe señalar que ahora todos los diálogos cuentan con voces, una tarea que nos parece casi titánica considerando la abultada cantidad de conversaciones que hay. Y sí, todos los textos están debidamente traducidos al español. Pillars of Fetermity 2 Deathfire es una gran secuela que ofrece justo lo que se espera de ella, más y mejor sin olvidarse de introducir interesantes novedades para no perder su frescura. Una aventura gigantesca, bien escrita, desafiante, profunda y repleta de posibilidades que os llevará más de 50 horas completar, mucho más si queréis explorarlo todo. Si te gustó la primera parte o simplemente disfrutas con la vertiente más clásica del rol occidental, aquí tenéis una compra enormemente recomendable y apetecible. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!